Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida Esas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para completaré